En esta oportunidad vengo para invitarlos a un gran evento del físico, culturismo y fitness que se llevará a cabo el sábado 22 del domingo 23 de febrero en el Real Felipe. Se trata de la 17ª Copa Axel, dirigida a nobeles y principiantes, en donde se repartirán más de 15.000 soles en premios. El único que está avalado por la Federación Peruana de Físico, Culturismo y Fitness y sobre todo por el IPD. Tienen todas las bases de información en nuestro fanpage Copa Axel para nobeles y principiantes. Chicos y chicas, recuerden no perderse esta gran oportunidad única, la Copa Axel en el Real Felipe del Cañar.